¡Oh! ¿No serás el príncipe rana? ¡Sí! Y supongo que ahora te tendré que besar. ¡No! Pero me preferiría un trago de Red Bull, la bebida energética. Ya sabes, revitaliza cuerpo y mente. Bueno, pero si te conviertes en un apuesto príncipe. ¡Oh! ¡Cielo! ¡Haz eres un príncipe maravilloso! ¡Espera! ¡No te vayas! ¿A dónde vas? Voy a dar una vueltecilla por ahí a ver si encuentro otras princesas. ¡Todos los príncipes son iguales! ¡Red Bull te da alas! ¡Gracias!